¡Vamos yo peje que tú ya la conoces! ¡Me muero! ¡Leña! ¡Leña! ¡Ay! ¡Ay! ¡Eh! Si pasan los chasis la mitad pa' diante es válido, eh! Si pasan los chasis la mitad pa' diante que es válido ¡Ay! ¡Me cago en Dios! ¡Retorcia viva! ¡Me cago en Dios! ¡Es un cabrón! ¡Un queterrero es! ¡Vamos Cartrón! ¡Vamos! ¡Ahí sí! ¡Es un distinto nadar de la mitad! ¡Me llamo Aixo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que se naturaleza por donde salimos! ¡Cagadias! ¡Vamos! ¡Eco que te heces! ¡No es margen! ¡Ah! ¡Vamos! 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 No hay que ir a más, está de solito. El señor fue un problema de mi piñequil, ¿no? ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me muero! ¡ climál, ahí! ¡Ey, u��, wey! ¡ recorded!